Buen día amigos, en este video les traigo una guía para hacerla en marcha, lo que sería el Score Dragon, un héroe que tiene bastante bufeado lo que sería la habilidad Tajo Dragon, la cual vamos a usar bastante en esta misión que les estoy hablando en marcha. Quizás el video lo estoy subiendo un poco tarde porque he estado un poco alejado del canal, les pido disculpas igual por eso chicos, ahora ya va a tener más tiempo para subir guías, para hacer directos y esas cosas. Bueno, comencemos, para hacer en marcha recordemos que el camión o la camioneta como quieran llamarla, va avanzando y nos van saliendo respawn de zombies, el cual es un pequeño redondito, para eso es lo que vamos a ocupar el Score Dragon, cuando el Tajo Dragon se lo va a limpiar totalmente a esos zombies, vamos a ver que es lo que hace. Aumenta el alcance de Tajo Dragon en 3 casillas, esto quiere decir que nuestro Tajo Dragon va a llegar mucho más lejos de lo que llega sin el Score Dragon de principal. Ahora, va a aumentar la anchura en 2 casillas, esto quiere decir que igual va a ser más ancho el radio de mi Tajo Dragon, eso es muy bueno para que limpiemos todo eso. Y aparte me va a aumentar el daño en un 25% de mi Tajo Dragon, perfecto. Ahora, en la ventaja de equipo chicos, yo les recomiendo el Regreso al Pasado, ya que lo que necesitamos en marcha es sobrevivir y hacer un buen daño en área con lo que tengamos el Score Dragon. Para eso voy a poner Regreso al Pasado, el cual me va a subir 200% la salud, pero me va a eliminar el escudo. Voy a necesitar 2 héroes dinosaurios para eso, yo les recomiendo lo que sería la Piel Sauria, que me va a aumentar la armadura en 33, y les recomiendo lo que sería la Paleo Luna, que me va a dar 5.5% al daño con armas cuerpo a cuerpo de acuerdo a la salud que yo tenga. Como tengo Regreso al Pasado, va a venir súper perfecto. Ahora, tengo a la Sara especialista en la brazo, si no me equivoco, ahorita les muestro. Sí, ella, lo que hace es que va a dejar como un rastro que se llama la Cola de Dragón, que va a infligir daño de 26, es un daño energético básico, eso obviamente no va a ser 26, se va a ver bufeado de acuerdo a sus puntos de habilidad que ustedes tengan. Y va a ser un rastro que va a dejar como una Cola de Dragón, tal cual lo dice el nombre, que va a causar daño residual a los zombies que pasen por ese rastro. Luego tengo vapores medicinales para curarme a mí, o curar a mis amigos con la Bomba de Humo, el cual me va a curar 10 de salud básica, como les digo, no va a ser 10, 10, 10 lo que me va a curar, eso se va a ver afectado. Todo lo básico se ve afectado de acuerdo a nuestros puntos que tengamos aquí. Por ejemplo, aquí está, aumenta el daño de las trampas, de los artefactos, de las habilidades y la curación realizada en un 1% por punto. Luego, para seguir curándome yo, tengo lo que serían las eliminaciones, me van a curar 39 de salud básica durante 3 segundos. La oración se recarga con eliminaciones adicionales, ya, perfecto. Ahora, otra cosa muy importante que no he dicho en mis guías de héroes, es los artilugios. Para ser en marcha necesitamos los artilugios, subidón de adrenalina para curarme a mí, o curar a mis amigos, para que no se mueran. Porque recuerden, cuando mueren mis amigos, tienen que hacer o revivir en el siguiente respawn, en el siguiente punto de inicio de en marcha. O donde pare la camioneta, o donde comience otra misión, como quieran decirlo. Y torreta, esta, la torreta aérea es muy importante igual, porque hay una al final de en marcha. Igual, bueno, toda la partida la vamos a usar torreta, eso es obvio. Pero al final de en marcha, cuando ya vamos a defender, hay como una curva. En esa curva todos tenemos que poner la torreta aérea para matar a todos los zombies. Entonces chicos, para resumir, tengo Scorch Dragon para bufearme al máximo, lo que sería el Tajo de Dragón. Tengo Regreso al Pasado para aguantar a los zombies y no morirme. Para activar el Regreso al Pasado tengo Piel Sauria, Armadura y Garras Saurias para aumentarme el daño con mis armas cuerpo a cuerpo. Luego tengo Cola de Dragón para aumentar aún más y bufear mi Tajo de Dragón con daño residual. Tengo Vaspores Medicinales para curarme con la Bomba de Humo a mí y a mis amigos. Y tengo supervivencia para cada vez que yo mate me vaya curando la salud. Ahora vamos a probarlo en una misión de en marcha. Bueno chicos, aquí les voy a mostrar lastimosamente, no es donde haya mi partida, creo que estaba en amigos o privado, no me recuerdo. Ahora, a ver, las recomendaciones que les voy a dar con el Scorch Dragon chicos, es que tienen que haber dos, dos por partida. Los recomendables dos, pero al comienzo basta con uno. ¿Por qué? Porque de un Tajo de Dragón se lo van a limpiar a todos los enemigos que salgan. Pero ya cuando van subiendo los niveles, ahí sí que necesitan tirar uno, el primer Tajo de Dragón, y otro el segundo. Quizás yo no los mate. Yo creo que sí. Ahí están, ¿ven? Pero yo no los mate, no porque no sea el daño insuficiente, sino porque estoy solo. Por ejemplo, recuerden cuando hay más en nuestra partida, nuestro daño de habilidad va a subir obviamente, entonces que ya basta. Por ejemplo, a ver aquí. Ah, pero igual, bueno, si no los matos, en caso que no los maten, ya con este rastro que dejo, con eso ya va a ser más que suficiente para matarlos. Eso se los aseguro chicos. A ver, quiero buscar otro. Aquí siempre, siempre, siempre se pasa este zombie. Las torretas, por si un caso, llegasen a pasar los zombies. Ahí ya me lo tocaron, ya. Bueno, obviamente no lo voy a hacer perfecto. Lo que quiero mostrarles es cómo matar en los respawns. A ver. Ahí miren, creo que ha salido un respawn. Perfecto, espero que cargue mi Tajo de Dragón. Y listo, me los limpio. Ahora, a los que no hayan matado, este rastro lo va a matar. ¿Lo ven? Los vapores medicinales para curarme. Igual inflige un poco de daño, como pueden ver ahí mi salud. Y otra vez Tajo de Dragón y ya me los limpio. El problema es que estoy solito y por eso es lo que tengo poco daño en habilidades. Ese es el problema. Pero ahí de lo demás voy perfecto. Igual lo recomendable es llevar dos Tajo de Dragón, por eso es lo que les digo. Primero hace el primer Tajo de Dragón. Y ya me lo limpie. Pero cuando va pasando y va subiendo el nivel de los zombies, ya no es suficiente el Tajo de Dragón, chicos. Bueno, un Tajo de Dragón. Ya se necesitan dos. Por ejemplo, ¿ven ahí que no los mato? A veces sí lo voy a matar por el rastro de la cola de dragón. Pero a los otros no. Entonces, pues, hasta acá yo creo que les voy a dejar el video, chicos. Espero que les haya gustado. Si quieren apoyarme como creador o agregarme como amigo, mide y mi código de creador es belgin bajo chaplin. Tal cual está aquí. Las recomendaciones son esas. Traten de llevar dos Tajo de Dragón. Por si es que el primer Tajo de Dragón no limpia, pues ya con el segundo Tajo de Dragón lo van a limpiar a los zombies que quedan con poca vida. Esto es obviamente grande. No lo vamos a matar de un golpe. Eso es obvio. Y pues nada, chicos. Hasta acá lo dejo el video. Perdón por retrasarme con esta guía que debí traerla hace mucho tiempo. Pero he estado un poco fuera del canal. Esta vez voy a estar más activo. Y pues nada, chicos. Me voy despidiendo. Chau, chau. Se cuidan.